Según los informes, Paris Saint-Germain todavía está buscando un nuevo entrenador. Ahora se dice que Luis Enrique está en el radar del PSG. Se cree que el actual entrenador del PSG, Christophe Galtier, no durará la próxima temporada. Por ello, el PSG ha iniciado el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador. Según el informe de Le Parisien, Luis Enrique se perfila como un fuerte candidato para el nuevo entrenador del PSG. Enrique sigue en el paro tras dejar la selección española. Encontrar un nuevo entrenador que pueda mantener el dominio del PSG en Francia y llegar lejos en la Liga de Campeones es la prioridad del club en este momento. El PSG se enfrenta a la incertidumbre tras las posibles salidas de Lionel Messi y Neymar. Le Parisien afirma que los jefes del PSG creen que Enrique es el entrenador ideal para dirigir el equipo repleto de estrellas del PSG. La experiencia de Enrique en llevar al Barcelona a ganar la Champions también es un plus. Sin embargo, para conseguir el fichaje de Enrique, el PSG debe actuar con rapidez. Porque, según los informes, el exentrenador del Barcelona también está en la mira del Napoli. Luis Enrique es el último nombre en entrar en el radar del PSG. Anteriormente, varios otros nombres se habían relacionado con los gigantes de la Ligue 1, como José Mourinho, Mauricio Pochettino o Thiago Mota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!